El Centro Veterano de la Guerra Marina de Concordia El Centro Desconcrito Combatiente Isla Malvina Entre Ríos Que tiene su sede en Diamante Y el Centro Veterano de Guerra de Malvina de Paraná Tenemos en toda la geografía de la provincia Veteranos de Guerra Y nosotros, cada vez que se aproxima el día 2 de abril Los medios nos inundan con la situación referente a la memoria A lo cual nosotros no estamos en desacuerdo Porque creemos que la mejor forma de que quede en el presente de todos los argentinos Es que se recuerde lo que en algún momento de la historia nos pasó a los argentinos Y esto es reciente Pero también vemos que la prensa hace una referencia a lo que es el tema de Malvina Basado en sus archivos Y nosotros los veteranos de guerra Sostenemos y de hecho estamos elaborando un proyecto de ley En el cual contenga un articulado Haciendo referencia a instaurar en las escuelas El tema de la Semana de Malvinas Con la característica que sea Expresado en el tema de lo que nos tocó vivir en la guerra Por veteranos de guerra O sea que seguramente habrá un profesor en la materia Que seguramente será el de historia o el de grafía suponemos Y el veterano de guerra cuente sus historias Para que de esa forma La gente tenga un conocimiento real de lo que pasó en la guerra Y que hablen los protagonistas